Acá continuamos, seguimos ahí chacareando, tandeando, ya pasamos las tandas, estamos acá, seguimos en nuestro programa con toda la onda, con toda la música, porque la música en realidad es así, la música como que te da, te despierta yo anduve así semanas pasadas, anduve por Sauce Solo, mando un beso grande a toda la gente de Loreto, Sauce Solo, por todos esos lugares, Los Núñez, también que anduve cantando un beso grande en la feria que fue un éxito, bueno, un beso grande para toda la gente que lleva nuestros shows a sus eventos muchas gracias, porque la verdad es muy importante para mí, en mi caso como artista, incluir una voz femenina dentro del repertorio masculino, que es mucho, así que por favor, por favor, téngannos en cuenta a las mujeres también Bueno, yo soy muy agresiva, no me puedo quejar, ¿no? Bueno, ¿les parece que arranquemos? Arranquemos con los artistas acá en nuestro piso, comenzamos con ellos, amigos míos, colegas, que me encanta charlar siempre con toda la música, cuando te estás por casar, ellos, ideal para sus eventos cumpleaños de 15, ellos también, me encanta, despedidas, bueno, no sé de todo, me encanta la música, el repertorio que hacen porque es para bailar toda la noche, yo algún día, no sé, en otra vida que me case los voy a contratar, sí, les parece, los presento al amigo Daniel Orrego y al amigo Seba Un beso a los chicos que seguramente están ahí preparados para salir al aire Los presentamos a Sol Latino con ustedes ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? Para todos Santiago, suena Sol Latino Y aunque nazca el sol y tú te vas corriendo Y sé que pensarás que eso me está doliendo Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas Que no me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas Que no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos por rato 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 Vamos Sí, sí Vamos que sea fiesta Que sea fiesta Suena, suena Sol, sol Sol Latino Si sabes que ya llevo un rato mirándote Y tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya se va llamándome Y muéstrame el camino en que yo voy Tú, 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 tú Y tú Y tú, y tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy a armar el plan Solo compensamos acelerar el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal Y todos mis sentidos van pidiendo más Esto que tomalo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Y deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Y despacito Quiero respirar tu cuello despacito Escribo en las paredes de tu laberinto Es en el tu cuerpo tu mosquito Vamos Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Y tus lugares favoritos Y favorita, favorita, un rey Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Y hasta provocando gritos Y que olvide tu apellido ¡Viva! ¡Sol, sol! ¡Solatino! ¡Para ti! ¡Viva! ¡Cumbia, cumbia! A ver en sus casas cómo estamos Con los amigos de Solatino Suena, suena Así Regálame un momento Ya le pedí a la Virgen del lugar Y ahora que te veo en ese lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa tendría cien hijos Y que sea como tú Y que sea como tú Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Con los amigos de Solatino Y que sea como tú 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 Para toda la gente que mira este programa ¡Morena! No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entra de mi corazón Yo sé qué pasó en su vida Porque tomo esa decisión Y de abandonarme De la loca de por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Me debo yo buscar Y para mí un mundo nuevo Y que ya no me busque Y que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Muy bien, me encanta todo el power Llegó a la fiesta, al casamiento Parece, ¿no? En realidad, ya lo dije recién en la presentación Como que este tipo de show Es como para los casamientos Cumplirme 15, no sé Despedidas Las despedidas Les debe encantar actuar a ustedes Bienvenido Dani Bienvenido Seba Me encanta la música Me encanta ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Muchas gracias por invitar Nuevamente a tu programa Que no podíamos venir Por los diferentes compromisos Claro Pero por fin hemos venido Con Sebastián aquí El tecladista Y bueno, encantados Encantados de estar aquí con vos Seba, Seba Buenas tardes Buenas tardes a vos Morena Gracias por invitarnos Buenas tardes a tu audiencia también Muchísimas gracias por Nuevamente por renovarnos Esta invitación a tu programa Sí, bueno Yo contenta de tener Me encanta que actúen Que la gente del otro lado Los disfrute Que puedan bailar ¿Qué están presentando? ¿Un nuevo repertorio? ¿La banda es mucho más grande? A ver, comentame un poco Bueno, sí Hay la banda Siguen siendo seis Stop ¿Cuántos años en los escenarios? Más de diez Creo que más de diez Como doce, creo Como doce Muchísimo Mucho Felicitaciones Sí, sí Muchos años Él también Él es de chiquito Así que bueno Presentamos dos formatos Del sol latino Lo que es Un formato más chico Pueden ser dos o tres músicos Pero La banda Es lo grande del sol latino Somos seis integrantes Está, bueno Está Pereira Está Lora Está Díaz Bueno, él, yo Javi Javier también están Un saludo a los chicos A los chicos Sí, los conozco ¿Lora Lucas? Lora Lucas, sí Está Pereira Es el chico De los congas Que se ha comprado así Unos timbales Tremendos Estrenarlos en el show Decime Dani ¿Están trabajando en fiestas privadas? Eventos públicos Coméntame En este mes aniversario ¿Por dónde anduvieron? ¿Por dónde van? Está Bien Sí, sí, sí Actualmente tenemos Muchas fiestas privadas Así que nos van a ver Poco en los pubs O lugares así públicos Pero Claro Porque su show Se basa justamente en eso He visto algo Por favor Orientame He visto algo Del 25 de mayo El himno nacional El teatro A ver Coméntame un poquito ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sí, sí, sí Bueno Eso es Una historia Que es el tema De la música lírica Las canciones líricas Bueno He sido invitado Por el maestro Sergio Juárez Y Azucena Costa Paz A cantar Canciones líricas Aunque usted no lo crea Aunque usted señora No lo crea Sí, cantamos lírico también Así que He sido invitado A cantar unas canciones líricas En un gran concierto Que se ha dado Que habían 8 cantantes Con un 25 de mayo pleno Así que Ha sido Una noche de gala Pero la verdad Para sacarse el sombrero Felicitaciones Dani Sí, bueno Muchas gracias Muchas gracias Mora Sí, sí Felicidades a Sergio Y a Monona Que han hecho posible Y por supuesto La gente del gobierno Que nos aporta ahí Lo necesario Para poder hacer Un espectáculo De esa envergadura ¿No? Qué bueno esto del gobierno Y no es de Chupame Igual no me importa De Chupame ¿Qué me importa? Que forma Digo los espectáculos Para que nosotros Podamos sobrevivir Porque si no Digo Es como Como que pasamos En el anonimato Porque la gente por ahí En un evento público Se da cuenta Que existe tal artista ¿No? Y eso forma parte De la cultura Nuestro Santiago Yo como artista también Usted es súper agradecido El gobierno Bueno el doctor Jeroz Zamora Claro un beso grande Así es Así es Nosotros podemos hacer Hasta cierto punto Pero se necesita Un apoyo ahí Para poder hacer Los conciertos Que se hacen O los eventos Que se hacen Y por supuesto Un gobierno Que manifiesta Su aporte Su apoyo A la cultura A la música Y al arte En todas sus raíces Aporta A Santiago Aporta todo Lo que es Santiago Ahora seguramente Lo hemos visto El 25 Que pasó Es fascinante Que todos los años Se hacen Millones de danzas Sus vestuarios Los artistas A la noche Es una cosa increíble Parece No sé Broadway Algo así No sé Me encanta Me fascina Si, si Bueno Nuestra fiesta Es una de las mejores Fiestas del país Y por supuesto Los artistas de Santiago Todos saben Todos saben Que el artista santegueño A mi me ha tocado Ir a Brasil A cantar a Brasil Y les digo Que el santegueño Es un gran artista Es un artista Muy completo Porque toca Uno, dos, tres Instrumentos Hace poesías Dibuja Y todo En una sola persona Que vuelca su arte En su momento De ejecutar algún instrumento O hacer su arte Me encanta Me encanta Porque hay muchísimos artistas Y todos de primera calidad Así que Bueno Acá están Uno de ellos Dos El par de ellos Muchas gracias Por la visita Muchachos Díganme Un número de contrataciones Facebook Por supuesto Va a estar saliendo Seguramente El editor Va a estar haciendo Aquí abajo Su edición Dice 3854 13 25 82 Ahí está Debe aparecer Y mirá Si me aparecía Después Dejame mandar un saludo A toda la gente De Sol Latino Que nos sigue siempre Y por supuesto A mi hermano Que está también Allá en el sur A José De Lunar Cubana De Lunar Cubana Que está helando Allá De Lunar Cubana Y bueno A nuestros padres Y que nos apoyan Y que nos apoyan A la gente Que siempre nos apoya La familia Bueno Muchas gracias Seba Muchísimas gracias Yo quiero mandar Dos saluditos Uno a mi familia Mis hijos Y otra también A Fernando Peluquero Búsquenlo en Facebook Que gracias a él Estamos bien loqueados Bien Fernando Peluquero A ver si hace un cortecito Por acá también Bueno chicos Gracias por la visita Yo quiero seguir bailando Con ustedes ¿Les parece cuarteto? Tengo ganas Tengo ganas De bailar cuarteto Ahora Cerramos el bloque Con ellos Gracias chicos Éxitos en el escenario Cerramos con Sol Latino Vamos Y aquí pasó Sí, sí Y se baila con Sol Con Sol Sol A los buliceros Para los amantes De este cuarteto Para los amantes De Facebook De Whatsapp Y no puedo explicar Qué pasó Solo puedo decirte Que no funcionó No fue culpa La lucha Y fue de los dos Por ser tan capillosos Y nos agarramos Tan fuerte Que nos calzamos Rápidamente Llegamos a este punto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este laberinto De que alguien Me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no estoy contigo Intentó Pero no llevo alas Se me quedaron tantas Cosas en tu cama Que siento que hace tiempo Se me escapa Me encantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Tras de tu casa Esa melodía Y quiero acá ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Epa! ¡Ozada, ozada! ¡Epa! Y tú Que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegas un poco tarde Solo mirando El tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya vas a engañar Ya vas a de sufrir Y tú ¿Qué preguntas por qué? Si lo entiendes muy bien Son tantas las mentiras Que ya no quiero creer ¿Qué me quieres vender? ¿Qué me vas a engañar? Ya deja de inventar ¿Y si eres qué? Ya me la sé Me envíes al espejo Y no sabes lo que ves Y tú Jogaste a ser Ladrona de mis sueños Y que nada te sirvió Ni el santo ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú Ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú Ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Que estoy viviendo Ahora sin ti Te lo perdiste todo Y lo que te supo a poco Y no preguntes cómo Y te quedaste sola 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 Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú Ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Y te estoy viviendo Ahora sin ti Y te quedaste sola